hola qué tal chero de youtube espero que se encuentren bien saben yo ando acá en santiago texacuango me he venido al campo de la feria que están las ruedas en santiago texacuango miente vamos a ver qué pasa por acá gente aquí estamos en las fiestas patronales de mi pueblo santiago texacuangos y aquí estamos con nuestros amigos de la caja de crédito de san pedro monualco que han venido a regalarles sorbetes sorbete a todos los niños que están acá presentes en estas fiestas buenas tardes buenas tardes cuál es su nombre de la caja de crédito de san pedro monualco felicitar primeramente a la población de santiago texacuangos por estar celebrando su fiesta en honor de nuestro patrono santiago apóstol y por supuesto hoy tocaba la caja de crédito hacer la celebración y lo hicimos así con batucada con batucada y con ciudades móviles con promocionales de la caja de crédito durante todo recorrido de la calle de crédito por la calle principales de santiago texacuango luego hemos tenido actividades en tarima muchos premios para todos los asistentes y hemos culminado con doble refrigerio veamos veamos el refrigerio para los niños ahí está mire la entrega de refrigerio para todos los niños y no crean que es cualquier sorbete vean jajaja ay no hombre aquí están nuestros amigos de la caja de crédito de san pedro Pedro Normalco, ahí está, miren, bueno, hay una sucursal aquí en Santiago Texacoango, ¿verdad? Tenemos desde el 2004 tener presencia y gracias a Dios en cada una de las festividades hemos estado ahí junto al pueblo Texacoango con todos ellos festejando nuestras festividades y siempre enfocados en la niñez, así que a todos ellos felicidades y felices fiestas. Ahí estamos mi gente. Nadie, 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 dejen ahí lo que tengan ahí, dejen lo que tengan ahí. Aparten, apartenlo. Ahorita vamos a hacer el conteo, así que los colaboradores, por favor, vamos a pasar ahí. Ahí ven y por favor le dan el dato, acá, aquí. Esperen que llegue ella ahí al lugar para que les dé el dato y veamos quién ha sido el gomelón de Cucuza 2022, Santiago Texacoango. Todos estos eventos son gracias a nuestra señora alcaldesa Patricia Pérez y a su consejo municipal. Casi, ya casi conocemos el ganador. Uno, dos, tres. No tiene que tener nada en la boca, ¿verdad? Para finalizar. Es la última, es la última, es la última mordida ahí. No hay compañeros, ¿verdad? Vamos por esos 50 dólares. Vamos por esos 50 dólares. Tiene que abrir esa boca para ver que no tiene nada de frutucia en la boca. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El ganador? Ya fue, ya casi, ya casi. No me lo estén atrasonando al muchacho, por favor. Tranquilo, ya de tranquilo. ¡Eso! Ya, ustedes, tenemos los ganadores. Primero, segundo y tercero. Él se había comido 15 pupusas, pero lo hicimos desembacar con el... Tercer lugar. No, no, ahorita vamos a comenzar con el tercer lugar. 15 pupusas, y de ahí, pues, se comió 16 y una que dejó ahí, que no se la terminó de comer. Así que, tercer lugar, señora alcaldesa, 25 dólares por la participación del comelón de pupusas. Nuestra reina, Kimberly, le dará el premio. Por favor, un aplauso para Jesús Alonso, tercer lugar. Y el segundo lugar, 50 dólares. Él también desempató. Tenía 15 pupusas, se comió 17 al final. Marvin Joel Hernández. Y nuestro ganador, él se comió 18 pupusas, Terzo Morán, mi alta. Un fuerte aplauso, por favor. 100 dólares de premio. Todo esto, gracias a nuestra señora alcaldesa. 20, 40, 60, 80 y 100. La foto oficial, con nuestra señora alcaldesa, nuestra reina, 2022-2023. Muchas gracias a nuestros participadores. Y démosle un fuerte aplauso a los que no ganaron. Muchas gracias. Bueno, lo invitamos a que sigan disfrutando esta noche, ¿verdad? Muchas gracias por venir ahí por ser. Ey, ¿qué se siente ser el ganador del comelón de pupusas acá en Santiago Texacuango? Todo bien, güey. Ey, pero yo te veo con más energía, güey. Bien, te comes otras dos. Unas cuatro más. ¿Cuántas pupusas te comiste, güey? 18. Ey, 18. Ey, hombre, hacerle la invitación a las personas que van a ver el video. Ey, que se vengan a Santiago Texacuango. Que vengan a las fiestas patronales. Que aquí, toda la semana, va a estar de lujo. Los invito a que vengan aquí a Santiago Texacuango. Está muy bonito el ambiente. Está muy seguro. Las ruedas y lo que están haciendo aquí de la alcaldía. Está muy bien. ¿Cuál es tu nombre, viejo? Gerson Murán. Gerson Murán. Vaya, mirá, me acaban de decir que Santiago Texacuango es el top dos de las pupusas acá. Miren, hay nombre de gente. Véngase a Santiago Texacuango. Y aquí está el comelón de pupusas. Ey, gracias. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Tardes. Tercer lugar de comelón de pupusas. ¿Cuántas pupusas te comiste, viejo? 15. 15 pupusas. Ey, pero aguantabas más. Lo que pasa es que el tiempo va. Sí, el tiempo. Por lo general, ¿cuántas pupusas te comes vos? Pienso que nunca he probado. Primera vez que me he comido 15. Ey, ¿y sos de aquí, de Santiago Texacuango? Sí. Ey, no, hombre, qué bueno. Hacer la invitación a las personas que vengan a las fiestas patronales de Santiago Texacuango. Un saludo ahí para todas las personas. Les invito a que vengan al municipio a conocerlos. Está un ambiente agradable. Y sigan el canal de Mochito, eh, pues. El Salvador, Departamento 15. Ah, Departamento 15. Ey, muchas gracias, viejo. Bueno, bueno, gente. Aquí, ¿qué pasó? Ya estuvo con todos los niños. Hoy van con los adultos. Ahorita van con los adultos. Vaya, ahí está, miren. Mi nombre, si hay pastas. ¿Va a bailar otra vez? Hay que hablarle a los adultos ahí para que vengan, pues. Ahí hay que hablar. Adultos mayores, busquen adultos mayores. Vaya. Aquí están nuestros amigos de la caja de crédito. ¡Vaya, Israel! ¡Vaya, Israel! ¡Vaya, Israel! ¡Vaya, Israel! ¡Aza, Firulay quiere su sorbete, déjame! Señor, eh, 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 ingeniero, mire, eh, una pregunta. Nosotros, como dicen, ya chiquitos, despachados. Me dicen, por favor, que los mayores, adultos, los adultos mayores, puedan hacer una fila. Allí dicen, gracias a la caja de crédito de San Pedro Normalco, a G.S. Texacuangos. Se les va a entregar allí, ¿verdad?